¡Hier! ¡Ah! Muy buenas tardes, imperiales. Mi nombre es el profesor Henry Walton Jones Jr., pero pueden decir Vintana Jones. Y hoy vamos a ayudarles a conseguir mi skin de una manera fácil y sencilla. El trooper me pidió que grabara esto, así que vamos para allá. Ok, troopers, presten atención. Para realizar esta misión, que es bastante compleja, primero tendremos que venir aquí a Ruinas Arruinadas y tendremos que colocar un código para abrir la puerta. ¿Y cómo se abre esta puerta? Se preguntarán. Bueno, al frente de la puerta hay cuatro pilares, los cuales cada uno tiene un símbolo. Un maíz, un cubo y un sol. En el minimapa hay cuatro posiciones a las que estarán estos lugares. Y esos cuatro lugares se calculan en las posiciones de los pilares que están enfrente de la puerta. Ahora mismo les estaré mostrando en pantalla las posiciones de los pilares que están tallados en roca que nos podrán ayudar a realizar la misión. Aquí tenemos uno, miren su minimapa. Aquí tenemos el otro, miren su minimapa. Tenemos el tercero, miren su minimapa. Y tenemos el cuarto, miren su minimapa. Y una vez recogidos el orden de los pilares, lo único que tendremos que hacer troopers es acomodarlos a como nos aparecieron. Y con este sencillo paso se abrirá la puerta. Pero ojo, no vayan corriendo, no, no, no. Porque debajo del piso hay trampas que se accionarán con tan solo pisarlas. Tendremos que hacer un poquito de parkour y esquivarlas para que nadie se nos vaya a atravesar. Y una vez esquivadas todas las trampas encontraremos el ídolo en el centro de la cámara. Una vez que lo consigamos vamos a conseguir 250 de oro. Si quieren farmear oro este es el lugar perfecto. Pero al mismo tiempo se va a accionar una trampa que va a aplastarlos si no tienen cuidado. Por ejemplo, a mi compañera la Seed Trooper le acaba de aplastar la roca y pues murió. Pero aquí no termina la misión. No, no, no. Lo que sigue es que tenemos que encontrar una puerta sedreta que yo supongo que se les abrirá pero por alguna extraña razón en cuanto se accionó la trampa no me permitió entrar. Pero bueno, lo único que tendríamos que hacer es buscar una puerta sedreta que nos llevará a nada más y nada menos que tres cofres legendarios. Yo me las tuve que ingeniar porque no veía dónde estaba la puerta sedreta por ningún lado. Así que me la pese picando, picando hasta que encontré esta cámara. Y listo, con esto y un bizcocho ya estaría lista la misión. Espero que les haya quedado bien explicado. Yo la verdad ni siquiera comprendí cómo pasó todo esto porque fue muy rápido. Pero, ojalá esto les sirva de ayuda para realizar sus misiones Troopers. Muchas gracias por ver Soldados Imperiales. Quiero agradecer al Imperial Trooper por haberme invitado a su canal y decirles que lo sigan en TikTok ya que ahí estará subiendo videos bastante interesantes. Y suscríbanse para ayudarlo a llegar a los 1000 Troopers y llegar a tener el cólico del creador en nombre de su emperador Palpatine. Sin nada más que decir, recuerden jugar por diversión y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!